con nosotros eco arroba ecomedios punto com las pymes empoderadas y llega la media hora de fama hoy le toca a los amigos de SGC consultora lo tengo a Daniel Senatore, lo tengo a Héctor Reales antes de que se ponga el tema que ya lo anunciamos hace un rato es cómo se trabaja desde el lado de los procesos en el Oktoberfest vamos al amigo Ricardo Picolino ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Estoy bien? Sí, hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me invitó a ver el partido Oca Racing en su casa y me dice, che, ¿vos vas a verlo o soy Jetta? No, no soy Jetta, sí, no hemos tenido suerte hasta ahora por todos los partidos que vivimos juntos nos ganamos pero un día vamos a tener que ganar Hay que romper la Jetta Totalmente, escuchame Richard ¿Tema de hoy? Para dentro de un ratito El impacto de los tributos municipales en las pymes No, no, digo que siempre hablamos de los tributos nacionales y los tributos municipales y provinciales cada vez toman más relevancia Entonces, bueno, está bueno hacer un repaso del tema Buenísimo, senatore A ver, presenta al personaje, dale Presento cuál personaje Bueno, el personaje es un personaje místico de Villa General Belgrano ¿Sí? Un amigo ¿Místico o místico? No, no, místico Si es místico, toma vino Si es místico, le puede dar otra cosa No, pero este le da todo Al vino, a la cerveza, a lo que venga La confianza me permite decirlo a mí A ver Hoy mi amigo, para todos los que no lo conocen Alberto José Seiber Yo lo voy a presentar No como la función que tenía el funcionario En la municipalidad de Villa General Belgrano Sino Como el que más sabe del October Fest de la Argentina El que toca y que lidera la banda Que él después me va a corregir el nombre porque no me acuerdo Que hoy vos vas a comer al ciervo rojo en Villa General Belgrano Y hay una banda tirolesa que está tocando música tirolesa, alemana y demás Él es el que toca el bandoneón, el que toca el acordeón Y el tipo lleva la orquesta hace 25 años Su papá está dentro de la vieja guardia de espichadores de Villa General Belgrano Para mamá que lo escucha por el otro lado Sí, lo escucha, dale, volví a contarlo ¿Qué es el espichador? Es el espichador Él lo va a contar mejor que yo porque obviamente que tiene ese tema que no lo tengo yo El espichador es cuando se hace el evento del October Fest En la inauguración del evento Hay pollos que ponen un barril de cerveza, alta presión Y el público está desesperado buscando el lanzamiento del evento Entonces hay alguien que hace el proceso de romper la canilla Y que salga la cerveza y que todo el mundo pueda servir y demás Él lo va a contar Así que para nosotros, mi amigo Berti Lo digo amigo porque en esos cuatro años que trabajamos juntos Nosotros como consultores y ellos como clientes Él fue el director de gestión, recursos humanos y finanzas De la Municipalidad de Villa General Belgrano en Córdoba Donde se hace el octubre Bueno, generaba una relación de amistad más allá de lo laboral Y bueno, me sufrió como consultor ¿No? Acá Bueno, pero el tema del espichar de dónde viene Viene de afuera, ¿no? ¿Viene de Alemania, Alberto? Sí, es una tradición que viene de Múnich De las torres allí Donde para inaugurar, para dar comienzo a la fiesta El intendente de la ciudad de Múnich Realiza esta ceremonia Introduciendo una canilla en un barril Obviamente allí tratan de guardar hasta la última gota O sea que tratan de no salpicar Y con eso dan inaugurado la fiesta Nosotros acá hacemos el espicho un poco diferente En realidad acá bañamos a todo el público con la cerveza Y no lo hacemos solamente para la inauguración Sino lo hacemos todos los días Y en varias oportunidades durante el día Así que bueno, es un punto adaptado a la Argentina Una tradición traída desde Europa ¿Cuántos años hace que se hace el octubre paz El Villa General Belgrano? Uno, y dos ¿Cuánto representa el octubre paz en términos económicos? En mi general Belgrano Y bueno, mira La fiesta lleva 56 ediciones Lamentablemente el 2020 no la pudimos realizar Por razones obvias Es una fiesta muy grande para muchos En la villa La fiesta significa el ingreso que les genera Significa sostenerse durante todo el año Hay algunos comercios que gracias a ese fin de semana Se sostienen después el resto del año Algunos pagan sus alquileres de locales Durante todo un año o todo un semestre Con la ganancia que genera la fiesta Y para que se hagan una idea más o menos Nosotros somos una población de 12.000 habitantes No oficialmente Porque el censo último Arrojó un número mucho menor Pero hoy sabemos que estamos en esa cantidad de habitantes Y aproximadamente la última fiesta del 2019 Generó alrededor de 350 millones de pesos De movimiento en un fin de semana O sea, estamos hablando de mucho dinero Que realmente moviliza la economía No solamente local Sino de todas las poblaciones vecinas En un radio de aproximadamente 100-150 kilómetros Sí, guau Interesante Sí, pero es importante Y este año, ¿qué pasó al no hacerse? Digamos, ¿cómo le buscaron la vuelta? Si se la buscaron para por lo menos tener A la gente en el Top of Bank Para que venga el año revierno Sí, bueno, se ha apelado Hubo un cambio de gestión También a fines del año pasado Y la nueva gestión tomó la decisión De mantenerse en línea Digamos, con todas las redes Hacer una fiesta virtual Hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente no dio mucho La posibilidad de generar Ni siquiera espectáculos ni nada Bueno, simplemente saludos Y estar presente en las redes Llegando, digamos, a una base de datos Que se fue construyendo Durante estos últimos años Aprovechando herramientas como El Big Data y todo eso Tratar de llegar a aquellos Que son nacidos Consumidores en las redes De Villa Janavirano, ¿no? Una pregunta técnica antes Cuando hablamos de la fiesta Es una fiesta que organiza El municipio Que está tercerizada Que tiene un dueño Que tiene una concesión ¿Cuál es el formato? No, esta es una fiesta Totalmente local La organiza El municipio ¿Sí? Desde el año 76 El municipio se hizo cargo Eso anteriormente Lo organizaba El Centro de Comercio De Villa Janavirano Pero después Por cuestiones De financiamiento Y de poder De garantías Digamos Empezó a involucrar El municipio Y yo lo vi Haciendo Desde la fecha Hasta el momento Más allá de eso Obviamente Dentro del Del predio Que es un predio De cuatro hectáreas Y media Donde obviamente Participan Las cervecerías Nacionales Las cervecerías Locales Que son Variadas Las que tenemos En Villa Janavirano Y otros Estances Especialmente Gastronomía Eso En ese caso Si se licitan Esos espacios Y son Espacios privados ¿No? Pero con una licitación Deben pagar un canon Para poder ser Parte de la fiesta Y ahí Digamos Daniel ¿Cómo Entraron Ustedes A jugar Esto? Digamos ¿Cómo convencieron A un municipio De que había Que hacer Proceso? Cuando no es tan fácil Bueno Ahí La ventaja Que tuvimos Es que El intendente En ese momento Sergio Favot Él En su última gestión A ver Si está bueno Conocer un poquitito De historia Dos minutos De historia Sergio Favot Fue intendente Durante Dos ejercicios Consecutivos O sea Fue ocho años Intendente De Villa De Villa General Y en En esa gestión En su último año Él siempre le quedó En la cabeza De ordenar El municipio De estandarizarlo De sistematizarlo Obviamente Último año De su gestión No tenía recursos No lo tenía armado No iba a llegar Y fracasó No, no lo pudo lograr Así que Después dejó descansar Y a su vuelta Como intendente Donde el pueblo Reclamaba Me conoce Me llama Me dice Vamos a ganar Las elecciones Convencido El día uno Necesito empezar A implementar Lo que no pude Implementar En mi último ejercicio Y él lo quería Para todos los procesos Del municipio Todos los procesos Cosa que no pasó En la Argentina En ningún En ninguna municipalidad Y bueno Y así fue Como emprendimos El día En octubre Ganaron las elecciones El 11 o el 12 de diciembre Yo estaba en Villa General de Grano Con la valija Dentro de la municipalidad Empezando a pensar Diferentes procesos La frutilla del postre Después de haber avanzado Y conocer un poco La idiosincrasia Del vecino Porque el vecino En Villa General de Grano Es un pueblo Chico Pero con un pensamiento Centro-europeo Ahí lo que predominan Es Una colonia Alemana y Suiza ¿No, Berti? Así es Alemano-Suizo ¿No? Entonces Creíamos que Realmente Sistematizar Y darle al vecino La oportunidad De darle un buen servicio A través de un orden Y de poder mostrarle Con números Que las cosas Funcionan Se pueden hacer igual Y con mayor Digamos beneficio Creíamos que Eso iba A trabajar mucho De la óptica Del turismo A traer más turista Ordenar mejor El pueblo La economía De la municipalidad Administrar mejor Los recursos De hecho fue Avanzamos En once procesos Perdón Sí, en once En total Y el número once El último Que habíamos dejado Justamente era El proceso De la fiesta Que es la Como dijo Berti La mayor generadora De riqueza Dentro del pueblo Es la fiesta De espera De los comerciantes Así que La convicción Vino Como digo siempre De parte de la dirección En este caso El intendente Que algo tenía que hacer Que algo tenía que dejar En su legado Así que Y la fiesta Fue una pregunta A lo de Estefano Che ¿Podemos Armar procesos En la fiesta? Claro que sí Donde hay Donde hay un ingreso De algo Y donde se le brinda Algo A alguien Ya sea un servicio O un producto El proceso Existe Y se puede ordenar ¿Sí? Alberto ¿Cómo toma La gente Internamente Que está acostumbrada A culturalmente A hacer las cosas Como se le antoja A que venga Alguien porteño Un par de porteños Y le di a Che Mirá Me parece Que tenía que hacer Así El plato Que me lo hice a contar ¿Cómo ¿Cómo se gestiona esto? Disculpe Y aparte ¿Qué porteño? ¿Podría haber? ¿Podría haber? Mirá La verdad Que Que el proceso Digamos De aceptación De todo De De algo nuevo Que siempre puede Llegar a ser resistido En este caso No lo fue tan así La verdad Que todos los equipos De trabajo Se sumaron Siempre hay Algunos Por supuesto Que por El tiempo Por estar Tantos años Metido ahí Es como que Que van teniendo Algún tipo De De vicios Digamos No se Conocen Pero En líneas generales Fue muy bien Aceptado Vieron Que realmente Lo La aplicación De los Procesos Daba un beneficio Y en realidad Dani Arranca Pero Es interesante Contar Lo voy a tratar De sintetizar Lo más rápido Posible Para poder Seguir Seguir Hablando De otras Cosas El primer Proceso Que tomó Fue Testigo Inclusive Hicimos Un taller Previo Asumir Porque Ya Habiendo ganado Las elecciones Pero antes De asumir Porque había Un problema Grave Que era Los vecinos Querían sacar Su carnet De conducir Y iban A las 6 De la mañana Y se iban Con el carnet Recién Como a la 1 Y media A 2 De la tarde Y eso traía Mucho malestar Porque se perdían Toda una mañana Y nosotros decíamos ¿Cómo puede ser Que un proceso Que parece Tan simple Lleve tanto tiempo? Entonces En el taller Lo que hicimos Fue Escribir El proceso Tal cual Como estaba Y empezamos A darnos cuenta De dónde estaban Los nudos Que en dónde Se atoraba eso Y logramos Rearmarlo Y eso Fue un impacto Muy grande Porque A 4 Los vecinos Lo sufrían Los estados Del municipio Lo sufrían Todo el mundo Y cuando vieron Que eso realmente Funcionó Pudimos demostrar De que La gestión Por procesos Era efectiva Y por eso También La gente Lo empezó A aceptar Y la verdad Que no tuvimos Mayores inconvenientes En ese sentido ¿No? El primer gol El primer gol Es que hacerlo Internamente Vamos a pensar En una estrategia Tenemos una fiesta Donde nos crece Como un fuelle Una ciudad Con ¿Cuántos habitantes Tienen? ¿Villagranada de Granada? 12.000 12.000 Y en el tope De la fiesta ¿Cuántos? Y mirá Ese fin de semana Se congregan Cerca de 120 150.000 Personas Multiplicar Por 10 Entonces Para que la gente Pueda entender Que vale la pena Hacer algo Hay que hacerles Algo a ellos Correcto Ah bueno Si lo hacemos acá Lo podemos hacer Para los demás Porque Si lo implementas Directamente En lo grande Y no lo tenés Al local Digamos Con tus camisetas Esto está complicado ¿Vos sabés que hay Un detalle de color Perdón Berti Que fue lo Lo primero que hicimos Aplicamos una técnica Que se usa En una industria De manufactura Que es Eliminar Los desperdicios Del lean manufacturing Uno piensa No, no va esto A una empresa Un municipio Algo Totalmente intangible Ricardo después Sabe Lo que le estoy hablando Por otra cosa Y Lo aplicamos ahí Ese taller Que dice Berti Lo hicimos Con la gente Y lo pensamos Con los involucrados Con los protagonistas Del proceso Y después El vecino ¿Qué decía? Vos sos El que nos vino a ayudar ¿Te acordás Berti? Vos sos el que vino a ayudar Por el tema Al registro Che que bueno esto Y ahí Empezamos a generar Esa empatía Con el vecino Decile Porque Pasó De estar De 6-7 horas Para sacar el carnet A una hora y media A una hora y media A una hora y cuarta O sea Bajamos 6 o 7 veces El tiempo Y aparte En un impacto A gran parte De la población Porque digamos El carnet De reducirlo Lo usa mucha gente ¿No? Claro Bueno Y eso Eso es lo que Creo que Consolida Un poco La posición Porque todo el mundo Decía Es una locura Que van a certificar ISO Vamos a gastar plata Al pueblo Entonces Es una locura Hacer esto Están haciendo Cualquier cosa Y a partir de ahí Es como que la gente Empezó a creer Lo mismo decimos Mostrás resultados Y eso te acompaña Y eso te hace crecer Si hay una realidad ¿No? Todas estas herramientas Son muy útiles Uno realmente Las empieza a valorar En el momento Que las empieza a utilizar Y empieza a ver Los resultados ¿No? Lamentablemente La mayoría de la sociedad No conoce Esta herramienta Entonces Normalmente Suelen Considerar Esto que decía Daniel Que es un gasto Es un costo Tal vez Innecesario Y yo considero Después de De estos años De experiencia Que es importante Tomar esas herramientas No es un costo Es una inversión Y que rápidamente Muestra resultados Mira Yo tengo un emprendimiento Privado Que inauguré A fines de diciembre Del año pasado Que es la La creación De un museo Con toda la historia De De la fiesta De la cerveza Porque como decía Daniel Nuestra familia Muy involucrada Desde los años 70 Hasta la fecha En todo El desarrollo De la fiesta Así que Fuimos reuniendo Piezas Y historias Y conocimiento Alrededor Y bueno Se termina consolidando En un museo Y al Dani Le dije Mira Voy a hacer el museo Y lo primero Que quiero hacer Cuando lo tengas Ya listo Armado Es Aplicar Las herramientas De las normas De los procesos Justamente Para Para desarrollar Detrás De ese museo Una actividad Que sea Sostenible En el tiempo Y que realmente Sea Lo más eficaz Y eficiente Posible Así que bueno Todavía Estamos muy En proceso Inicial En ese tema Pero Encaminados Y mentalizados Que ese Es el camino Por el cual Hay que Hay que avanzar Bien No, no Le iba a preguntar Del doctor Como veo Que el tiempo Se nos va cortando Un poco Del doctor Para que Cuente un poquito Yo quería decir Que fue Lo más llamativo De los procesos Que vos Que viviste La fiesta Desde la primera hora En que notaste Los grandes cambios Vamos Alberto Ah, claro No, no Pensé que le estaba Preguntando No, no Vos que la viviste Viviste las dos etapas En que mejoró Mira Principalmente Lo que El proceso De Oktoberfest Fue En lo que es El El proceso De De Organización Previa Digamos ¿No? Eso llevó A A Tener A A Minimizar Digamos La Los riesgos O La posibilidad De Cometer Errores Al ser Algo Organizado Por el Municipio Y no Haber Una Estructura Específica Salvo Un área De Eventos Pero Con Un Recurso Humano Limitado Y ser Una Fiesta Tan Grande Nosotros Bueno Nuestro Objetivo A largo Plazo Era Generar Un Ente Autárquico Que Tuviese Digamos Todos Los Recursos Necesarios Tanto Económicos Como Humanos Para Poder Llevar Adelante La Fiesta Hasta Tanto Eso Suceda Todos Los Funcionarios Estamos Involucrados Además Del Funcionamiento Normal Del Municipio En Un Tema Extraordinario Que Es La October Feast Que Arranca En Marzo Abril Y Termina En Noviembre Diciembre Con El Balance Te Podés Imaginar Que Prácticamente Todo El Año Tenemos Un Porcentaje De Nuestro Tiempo Dedicado A La Fiesta Y En Ese Sentido Es Necesario Contar Con Herramientas Que Te Permitan No Olvidarte De Nada No Cometer Errores Que Ya Se Cometieron En El Pasado Y De Los Cuales Ya Fum Aprendiendo Y Entonces Esta Herramienta Nos Permitió Eso En La Faz Organizativa Tener Todo En Línea Todo Ordenado Tener Los Semáforos Que Nos Iban Indicando En Tiempo Cuáles Eran Los Objetivos Que Teníamos Que Alcanzar En Cada Una De Las Fechas Y Todo Y Realmente Eso El Último Año Se Notó Muchísimo Porque Todos Trabajamos Mucho Más Holgados Por Decir Así Mucho Más Liberados A pesar De Que Las Responsabilidades Seguían Siendo Las Mismas Inclusive Cada Vez Mayores Porque La Fiesta Va Creciendo Y Va Requiriendo Cada Vez Mayor Compromiso ¿Cuándo Se empieza A trabajar? Bueno En realidad Desde el día Que terminó El octubre Ya empiezan A trabajar Para la próxima ¿No? Y Sí Sí Ya se empieza Por lo menos A pensar En la próxima Fecha En Hacer Un análisis De Resultados Principalmente Para También No No olvidarse Porque Nosotros Somos Un pueblo Turístico Permanente Entonces Termina El octubre Viene El cierre De balance Del municipio Del año Ya arranca La pretemporada Viene la temporada De verano Viene la fiesta La masa Viene esa Viene la fiesta El chocolate En vacaciones Invierno Bueno Es tanta La actividad Que hay Que si no Nos tomamos Esos tiempos Y esa Para revisar Todo eso Hay cositas Que se te olvidan De un año Para el otro Alberto Te hago una Pregunta Y Separate Un segundito De Del Octoberfest Y le hablamos Porque este programa Es para pymes Hablarle a una pyme El trabajar Con procesos Como vos me decías Trabajás más Solo A los ayudó Realmente A ser más Estratégicos Más planificadores De cada acción Que iban a hacer A tener Más tiempo Como para Dedicarle a la estrategia Y no al tema Operativo Al día a día Ese que te pasa Por encima Hablale O sea Cómo te cambió Trabajar bajo procesos Algo que Que parece súper difícil Y que Daniel El senador Y su consultora Lo pudieron hacer Pero Más allá de todo eso Decir Sí Empresario Pyme O emprendedor Pensá en tus procesos Porque Lo que vos quieras decir Sí Por supuesto Como decía Daniel En el 11 Los procesos Certificamos Que logramos Certificar Que en realidad Esa es la Digamos La certificación Termina siendo Digamos El moño ¿No? Que El paquete Lo importante Es el contenido De tener De tener el proceso Pero Justamente Los procesos Que fuimos Eligiendo Fueron muy Estratégicos Y nos Permitieron Justamente Garantizar Que Ese día A día Estuviese Asegurado Funcionara Como Tenía que Funcionar Y nos Daba el tiempo A todo el equipo De Gobierno Y todo Para pensar En cosas Nuevas Que A veces El día A día Te va Absorbiendo Porque Por más Que vos Puedas tener En un municipio Un equipo Importante De trabajadores Siempre Hay una Siempre Termina Delegándose Tal vez Más De los Empleados Hacia los Funcionarios Una Toma De decisiones Que a la Inversa Entonces En ese sentido El poder Tener los Procesos Bien Aceitados Hacía que Cada uno Supiera Qué es lo que Podía hacer Hasta dónde Podía Esplayarse Hasta dónde Podía Tener un Poder de Decisión Y eso Nos liberaba A la Gerencia Digamos En este caso Hablando De En términos Digamos De PYME A tomar Otras Decisiones Y a tener Más tiempo Para ir Evaluando Nuevos Proyectos Último La última Nota La última Pregunta Me gustaría Alberto Que nos cuente Si las Fiestas O si las Otras Fiestas Que se hicieron La de La masa Vieneneza Como contabas Que la de Chocolate Tomaron Algunas Cosas Del October Fest Si Emparejó Para arriba Digamos Si Mira En realidad El proceso Lo Lo llevamos A La October Fest Y no Tuvimos Oportunidad De 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 hacer Las fiestas Posteriores ¿No? O sea Se vino El cambio De gestión Y bueno Eso fue De parte Digamos De quienes De la gestión Que nos fuimos No tuvimos La oportunidad De De aplicarlo En las otras Fiestas Pero era Una intención De Digamos Llevar Esa Toma Nada Bueno De Lo De Lo De Si Lamentablemente Debo Decir Que La gestión Que asumió No No Ha Tomado Estas herramientas Las ha dejado Un poquito En el En el Cajón Esperemos Que Que Las retomen Pero Lamentablemente Por el Momento Lo que va del Año No hemos Visto Digamos Una Que Se hayan Ocupado Digamos De Continuarlo Bueno Alberto Te quiero agradecer Muchísimo Dani No Para Último Agradecerle Alberto Porque sé Que Él Está muy Ocupado En este Horario Y La verdad Haberse Hecho El tiempo Para Estar Acá Es un Golazo Lo considero Un amigo Y Ya nos Vamos a ver Y El Último Dato De color Creo Que Lo Lo busqué Recién Me lo estaba Hablando Alberto Bajamos El nivel De reclamo De los Vecinos Con la Realización Del October Por el Tema De Bueno Todo lo Que él Contó En un 68% Los reclamos De los Vecinos Que Manifestaban Por Disturbio Y Por Cosas Que se Hacían En la Calle En un Pueblo Donde Desborda Así que Gracias Berti Querido Bueno Gracias Que la Pase Bien Y Bueno La Verdad Que Tomar Agua Y soda En vez De Cerveza Digamos En Casa De Rero Aprobado Tiene que ir al museo Así que Gracias 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 Cuando vengan Como no A visitarnos A la villa A tomar una cerveza Por supuesto Las puertas del museo Van a estar abiertas Para ustedes Felicitarlos Por esta Por esta Esta señal Que realmente Es muy útil Para Seguramente Para tantos Emprendedores En la Argentina Y donde tanto Necesitamos De De Reforzar Al 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 Emprendimiento En En nuestro país Así que Muchas gracias Y cuando quieran Los esperamos Un placer Eduardo Gracias Un lujo Un lujo Y gracias Dani También Por Semejante Nota Es buenísimo Gracias ¿Cómo le va? Gracias ¿Qué dice Que lo dice? ¿Cómo le va? Esquéfaro ¿Qué es ¿Qué tal? Joven Sosa ¿Cómo andan Todos los demás? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Me gustaba Entre Quiatrini Y Chicolino Yo vino La depresión Digamos Bermúdez Y el Chicho Serna Están esperando A todos Nos están recibiendo Con patadas Y cariños A ver Hagamos una encuesta ¿Quién va a tirar Más pálidas? A ver El palidómetro Dale A ver Pueda una Dale Gano yo Por el simple hecho De que El caballero Está segmentado Solo a un rubro Yo tengo Todo a la cancha Para tatuar A poner ¿Qué es Una mala Tuya Dale Claudio ¿Por qué Nadie habló Del gobierno Del informe De la UCA? ¿Se acuerdan Cuando el año pasado A esta altura Del año Cuando estaba El gobierno De Mauricio Macri La UCA Proyectaba 40% De Pobres Y después Dijo No me equivoqué Perdón No era así Bueno Ahora de un informe Durísimo Pero durísimo Realmente hay que leer Las 196 páginas 97 páginas Que tiene el trabajo Es realmente durísimo Y del gobierno Nadie dijo nada Solo salió el fin de semana Arroyo Es decir En algún medio De la provincia De Buenos Aires Esta fiesta Vamos a triplicar La existencia social Que veníamos dando Mes a mes Para evitar El conflicto social Wow Triplicar Hay una lista Que dieron a conocer Que creo que la pasaste También vos Claudio Por tus grupos Que eran todas las medidas Que habían anunciado Para este año Son casi tres páginas Donde está de todo Hasta ciencia y técnica Casi ponen Reparto de condones Faltaba eso Nada más Pero era impresionante Ver todo lo que está poniendo Para que no haya saqueos En los supermercados Digámoslo claramente Es lo que están tratando De hacer O sea Es una Catarrada de plata Pública Para tratar justamente De bajar La conflictividad social Conflictividad social Que estamos viendo En los sindicatos Santa Fe Lo estamos viendo En los puertos Lo que está pasando Con el sector aceitero Loma Negra Lo estamos viendo Con la gente de Ahoma Una rama de Ahoma Que no se sienta a dialogar Y en algunos otros Sindicatos Petroleos En el sur O sea Lo que estamos viendo Que pese a la asistencia Que el gobierno Da social Las paritarias En algunos segmentos Son Realmente Muy duras Muy duras Y esto está dando Todo un clima Para este fin de año Un diciembre En donde Transita Con una calma Que algunos No esperaban Y afortunadamente Esperemos que continúe así Bueno Son todas buenas Reposemos El PC liviano Bien Chicos No Tu turno Bueno Yo les quería contar Un poco El tema De los tributos Municipales Porque Siempre hablamos De impuestos ¿No? Pero en realidad Los impuestos Forman parte De una familia Que son los tributos Y dentro de los tributos Están los impuestos Y están las tasas Claro ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El impuesto Es algo que pagamos Pero no Hay una individualidad Entre lo que pagamos Y el servicio Que recibimos Con el impuesto Le pagamos al juez A la policía A los maestros Este Es decir Alguna que otra amante También pagamos No No hay una contrapartida Entre el monto Que pagamos Y el servicio Que recibimos Del Estado No se puede Individualizar En cambio Con la tasa Sí La tasa Tiene que haber Una individualización Entre el monto De la tasa Y el servicio A tal punto Que la tasa Por ejemplo Una tasa Típica De ahora Es la tasa De seguridad Higiene Es decir Yo tengo una empresa Y la municipalidad Me brinda seguridad Y me brinda higiene Me tiene que ver Si está en matafuegos Y etc Esa tasa Que se paga Tiene que ser Equivalente Al servicio Que se recibe Y cuando no es Equivalente Al servicio Que se recibe Es inconstitucional Y entonces Hoy En nuestro país Las tasas Municipales Son Un porcentaje Sobre la venta Con lo cual No existe Esa individualidad Entre la tasa Y el servicio Porque si yo pago Un porcentaje Sobre la venta ¿Qué relación hay Entre el servicio Que recibo Y el monto Que pago? Ninguno Entonces La mayoría De las tasas Municipales Serían inconstitucionales Y es lo que está Empezando A decir La justicia Y fíjense Que hoy En cualquier municipio De la provincia De Buenos Aires Una tasa Municipal Es del 1,5 Sobre la venta El 1,5 Sobre la venta Puede llegar A ser Un porcentaje Muy importante De la utilidad Quiere decir Quiere decir Que las tasas Ya Pasan a formar Parte De los impuestos ¿No? Y además El típico caso Es en los supermercados Donde en el mejor De los casos La tasa De rentabilidad Es de 4,5% Sobre las ventas Claro Entonces fíjense Si en un supermercado Hay una rentabilidad Del 4,5% De la venta Y la tasa Es del 1% Quiere decir Que la tasa Se está llevando El 30% De la utilidad Se lo está llevando Una tasa municipal Que ¿Qué debería ser? La tasa Debería ser Equivalente Al servicio Y la tasa No debería Generar utilidad Para la municipalidad Si una municipalidad Gasta Para brindar El servicio De seguridad Y higiene Determinada cantidad De millones de pesos Tiene que recaudar El mismo monto De los ciudadanos Si no Es inconstitucional Bueno Y estos son Los planteos Que están haciendo Los contribuyentes Plantear la inconstitucionalidad De la tasa Porque para los intendentes La tasa Pasó a ser un impuesto Al ser un porcentaje Sobre la venta Es un impuesto Para las pymes Entonces Lo importante El mensaje Cuál es Cuidado Se pueden hacer Planteos Para que El monto De la tasa Que se está pagando Realmente Se ha transformado En un impuesto Y dejó de ser Una tasa ¿No? ¿Qué es lo que tiene? Tu turno Carta de Cristina Sacudió La vispero Se ha hablado mucho No voy a agregar Nada de lo dicho Lo que obliga El presidente A someter Su agenda Y es interesante Porque detrás De Cristina Sale la rama Más dura De izquierda Del kirchnerismo A reclamar Y exigir Una de ellas Es el tema De un perdón Presidencial De la demanda De la demanda Interna Y pierde Votos externos O los ignora Con lo cual Sufre un desgaste Con su propio Grupo de votantes Que no hace más Que criticarlo Y cuida El voto independiente Más moderado Esa es la disyuntiva Que empieza a encontrar El presidente Internación Ante la carta De Cristina La segunda Cortísima Digamos De este segundo Colorario De la carta De Cristina Sería Justo por el cambio Tiene que agradecerle La carta de Cristina Cada carta de Cristina Abroquela mucho más A junto por el cambio ¿Por qué? Porque el monstruo Se muestra cada vez Más grande Y no es uno El amor Sino el espanto Yo te quiero dejar Una No sé si Entra ahora O con un ratito Pero ¿Qué pasa? Que Nadie Ningún sindicato De todos los Miles de sindicatos Que están adentro De la aeronáutica Levantó la banderita Para quejarse Del cierre del palo a mar O sea Quedó un montón de gente Sin trabajo O sea Antes cuando Y se inició El proyecto El palomar Y viajó Más de un millón De personas Que nunca habían viajado En su vida Ni tenían planificado Viajar Y con todas Las que quieran Era todo La grieta Boca arriba Como siempre Y volvieron locos A cualquiera El gobierno anterior A las empresas A toda la gente Fue todo un desastre Viajabas Viajabas a Bariloche Y rompían los vidrios Y bajaban a la gente Y las metían ahí Una hora y media Para que se mueran de frío No les bajaban Las maletas Todo un lío Bueno ¿Qué pasa? Que nadie Nadie habla Vamos por parte Como dijo Tupac Amaru Primero 11.000 personas Que trabajaban Las 11.000 personas Eran de servicios externos ¿Esto qué significa? La gente que trabajaba Con el remis Los negocios Alrededor de la zona Los negocios Dentro del propio Aeroparque Todo eso Todo eso no funcionaba Porque el aeropuerto Estaba cerrado De hecho Porque no había Aerolíneas Que pudieran volar O sea No estaban volando El problema ya pasó Claro Ya estaban Ya están Los 11.000 personas Ya estaban Afuera El personal De aeropuerto Argentina 2000 Que trabajaba En el Palomar Era de Seisio de Aeroparque Va a volver O a uno O a otro Aeroparque te recuerdo Que está cerrado Hasta el mes de marzo Aproximadamente Todo se concentra En el Ezeiza Que es personal De alto riesgo Con lo cual Trabajan por lo general Una semana sí Una semana no Para poder O dos semanas sí Dos semanas no Para justamente Procesar el tema De las cuidadas De la pandemia Líneas aéreas No tenías Norweyan Se fue Flybondi De ocho aviones Pasó a tener Uno De la gente De ZSmart Pasó a tener Creo que cuatro aviones Iba a tener ocho Después pasó a tener Uno solo Ahora creo que tiene dos Entonces No tenías aviones No tenías vuelo No tenías sentido El aeropuerto Hoy Hoy Ahora Dentro de dos años Regularizado El sector aerocomercial Y los viajes En el planeta Yo apuesto A que vuelva Tanto que Lorna dice Que es momentáneo Bajo estas circunstancias Obviamente Los sindicatos Aeroportarios Van a tratar Que esto se mantenga La decisión Si hay un aeropuerto O no en Palomar Es una decisión Política Hoy Ganó La Cámpora Ganó Recalde Mariano Recalde Granó Los sindicatos Ganaron Pero el aeropuerto Ya está hecho El aeropuerto Ya está bajo El poder De aeropuerto Argentina 2000 Mañana Si hay decisión Política Se pinta Se hacen Las obras Que están Sobrefacturadas De 4000 Millones De pesos Según aparece ahí Y se reabre Pero Esto fue Básicamente Pelear Una pelea Interna Entre El masismo Y la Cámpora Ganó La Cámpora En el medio Se jode De la gente Hoy Vos vas a poder Volar Por Flybondi Y por Jetta Smart Desde Ezeiza Y ellos Pagan Por estacionar Sus aviones Lo mismo Que pagaban El Palomar La pregunta Que me hago Es Si vos sos A la línea Cualquiera Que trabaja En Ezeiza ¿Por qué No vas a pedir El mismo Ventaja? Lo que También hay que Tener en cuenta Es que va a haber Algunos vuelos Que van a salir De Aeroparque No de Flybondi Y esas tasas Le van a ir A Rodríguez Larreta ¿No? La Río Larreta No cobra nada Aeroparque Claudio No, si es capital Si, pero es capital Pero el aeropuerto Es de la nación argentina Las tasas Se pagan ahí No le pagan A Horacio Chávez lo que Lo van a sacar A Horacio Y que viene la pelea Ahora que va a ser La pelea Los próximos días Le quieren Sacar los casinos Que sean Nacionales No de la ciudad Y Larreta Dijo Los Cierro Y sabés Que están analizando Llevar a ver Si se va Para Tigre El casino Para San Isidro O si se lo mandan Para Quilmes Y lo enganchan En el puerto de Quilmes O en el puerto De La Plata Esto es lo que Están analizando En este momento La batalla Contra la ciudad De Buenos Aires Ahora tiene Un nuevo capítulo Que se llama Sinocas Si La casino 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 Al R Richard Al R Richard ¿Me tirás Alguna buena? Bueno La buena Es precisamente El límite Que le está Poniendo la justicia A las tasas Municipales Que por un lado Fueron la salvación De muchos intendentes Este Y Y que ya La situación No da para más Porque Impuestos nacionales Impuestos provinciales Impuestos municipales Ya la gente Ya no tiene Más posibilidad De pagar Si bien Le cuesta A la gente Todavía tomar La decisión De ir a discutir En la justicia Estas cuestiones Sobre todo Porque Son cuestiones La discusión Son 10 años Este Pero Empiezan a hacer Planteos Para que algún juez Dicte alguna medida Cautelar Y diga Esto no es una tasa Esto es un impuesto Y es inconstitucional Y entonces Eso está empezando A pasar ¿Qué rutina? Una buena Una buena El gobierno Va a terminar El año Decíamos recién Socialmente Con Quizás Muy poca Confectividad social Salvo del punto de vista De algunos gremios Pero socialmente Sin saqueos Y todo Sale Como hay El problema Que comienza a tener El gobierno Es La diferencia Entre los dichos Y los hechos Con la vacuna O sea No es que no se va A vacunar Sino que el presidente Está comenzando A plantear Metas de vacuna Que quizás No se puedan comprobar O no se puedan hacer Por logística Por cantidad Y por tiempos Con lo cual El gobierno Va a tener Una buena noticia Que va a tener La vacuna Por ejemplo Recién México Está analizando Ahora Entrar Y meter La vacuna La vacuna Rusa Comienza En Argentina La prueba De Jensen La China Perdón La prueba China Se está haciendo La de Jensen No De la olvidémonos Solo va a ser Para institutos Privados Que la puedan pagar Solamente Para gente De clase Alta Y la de AstraZeneca Le ha generado Un conflicto Bastante grande A Hugo Sigma Que se metió Haciendo una apuesta Enorme Por este producto Y resulta que ahora Lo está empezando A generarle Dificultades Por eso Carlos Slim Había frenado El tema De la vacuna Rusa En México Porque Acordate que Él hace La segunda parte De la vacuna De AstraZeneca La primera parte De esa vacuna Se hace en Argentina La segunda Que es el envasado Y una serie De productos Se hacía en México Y él tenía asegurado Vender AstraZeneca Dentro de México Pero como no sale Porque tiene problemas Lo que no se salió Publicado hoy En medios argentinos Es que se dio a conocer El informe Final De la vacuna Rusa La efectividad Definitiva De la vacuna Rusa Es 91.4 Por ciento No es Del 99.5 Como se dijo En algún momento No es mucho No es poco Simplemente es Está dentro De los niveles Por ejemplo De AstraZeneca Que van a hacer Un acuerdo AstraZeneca Y el grupo Ruso Para trabajar En hacer una vacuna Única Compartiendo Tecnologías Nos fuimos Nos fuimos Tremendo 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 programa Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias Dani Gracias Héctor Gracias Ricardo Gracias Chiaru Saludos para todos Juancito Un lujo Y gracias a los chicos Del equipo Hoy me parece que hicimos Un lindo programa Tuvimos bien variado Hermoso programa Mucho contenido Variadísimo Así que bueno Si nos queda uno Si nos queda uno Yo que sé Uno solo ¿No? Ya entra uno O luego son dos ¿Eh? Ya te estás diciendo Otra cosa Juan Despertate Juan Despertate Juan Perdón 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 ¿Quién es En el primer lado? Pimes empoderados Estoy de miedo Gracias Con Movistar Prepago Siempre tenés algo más Aprovecha nuestra promo De bienvenida Y con tu primera recarga De 100 pesos Te damos mil pesos De crédito de regalo Además 4 gigas Y WhatsApp gratis Todo por 30 días Pedí tu chip En el kiosco más cercano Y disfrutá de todos Los beneficios De ser Movistar Prepago Promo valida en Argentina Del 1 del 11 al 31 del 12 del 2020 Más info en www.movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI En tu celular? Con cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar En más de 20.000 Comercios adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresá en www.movistar.com.ar El Banco de las y los bonaerenses Para todos los argentinos Garbarino es más De lo que imaginas Comprá cuando quieras Y desde donde quieras Eligiendo en la más amplia Variedad de categorías Aprovechando los beneficios Y los servicios Que ponemos a tu alcance Ahora Garbarino Es mucho más De lo que imaginas ¿Extenés? Cuando puedas viajar La posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5.000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas Circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar Llegó Infinite Un nuevo servicio De conectividad Para empresas Con switch automático Entre una conexión principal Y otra 4G De backup Que además cuenta Con un centro de control Para que estés siempre conectado Conocé más En telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp Tu partner tecnológico Más información En www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Animal Y se muro de justo 50 cava Puig 30-63-94-53-73-8 ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed Te ofrece atención integral De primera calidad En todas las especialidades Con guardia las 24 horas Contamos con clínicas propias En Belgrano y Recoleta Y una red profesional En todo el país Comunicate con nosotros Al 5-217-4400 Busca nuestro WhatsApp En www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso Vos estabas Cuando estaba todo bien Y no estabas Cuando el rollo marginal Pincho En el gueto Eras un príncipe inglés This